Sucio policía, no hay diversión, van a que absoluta la solución Sucio policía, no hay diversión, van a que absoluta la solución Al apotear en la esquina, me coge un policía Me lleva arrastrando la rodilla, de este frenado me mortifica Sucio policía, no hay diversión, van a que absoluta la solución Sucio policía, no hay diversión, van a que absoluta la solución Los policías, que eres demonio, siguen putoteando a sus socios Si no te pones abeja, vas a terminar el crematorio Oye mi amor, si no me mira, se me van a caer los dientes Con anarquía No hay niña, no hay niña, no hay niña Me coge la policía, en el barrio no hay donde esconderse Si coge la policía, usted coge un diabro malamente Me coge la policía, soy inocente Me coge la policía, entrenadores, pegadores de la muerte Me coge la policía, a la gente que rompe vidrios Me coge la policía, y cerraron nuestro bar para el mundo Me coge la policía, y cerraron nuestro capitalista Me coge la policía, ya se va y ya está anarquía Tócalo con sabor y anarquía Los puquetos, los puquetos son los que saben dónde está Oh, puta No es la policía Mira que ven, mira que ven policía No es la policía El domingo voy a la calle No es la policía Para tu puta policía No es la policía No es la policía No es la policía No es la policía Porque te lleva tu policía No es la policía Mira, nene, mira, nene, mira, nene No es la policía La localidad se rompa la esquina Pero si es el ruido de los robots No es la policía 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 Gracias.